Dejemos el fútbol y pasemos a otra actividad deportiva. Así vive la cuarentena una campeona de patinaje que la ha tomado para emprender con sus ideas. Durante esta cuarentena la múltiple campeona de patinaje de carreras Daniela Mendoza ha explotado otros dotes además de los deportivos. Mi mamá tiene un taller de confección, ahí hacen uniformes de colegio, también tenemos una marca de bordados y estampados. Entonces digamos que mi mamá se dedica a toda la parte textil y bueno ahora que todos los mercados están casi pues cerrados. Junto con mi mamá hemos decidido como empezar a hacer tapabocas que son reutilizables porque primero hay una escasez grandísima de ellos y segundo pues porque es algo obligatorio y son medidas de seguridad que tenemos que adoptar. Además esta caleña continúa con sus entrenamientos al más alto nivel pues siempre quiere estar preparada para sumar una nueva medalla de oro. Básicamente nos tocó adecuar varios espacios de la casa para poder convertirlos digamos así en el gimnasio y donde sean un poquito aptos para nosotros poder entrenar. En mi caso por ejemplo tengo un rodillo con el que hago bicicleta a diario. Pero como si fuera poco cada día tiene además un compromiso virtual con sus estudios universitarios que tampoco ha parado. Yo también estudio, soy estudiante de psicología de tercer semestre, también cambia muchísimo la dinámica en la que hacemos pues en las clases, todas ahora son virtuales. Sin duda el confinamiento ha sacado la mejor versión de esta atleta, una vallecaucana multifacética que por ahora le apuesta también a ser la mejor por fuera de las pistas. Gracias. Gracias.